la consola pibe a un reis 28 consta de 16 canales xlr balanceados 16 canales a eso se suma dos entradas en lr canal de 17 18 otras dos entradas 19 20 y la entrada 21 22 que puede alternar para esta entrada con conector rca o bluetooth eso está en la configuración de la consola veamos por este lado también la salida de buses o monitores tenemos 46 8 monitores en total a esto se suma aparte la salida de master l r y acá una salida para monitores de estudio veamos por este lado una salida de audio digital para enlazar con un procesador digital info switch para un wifi externo para conectarse a través de este puerto con un ordenador y para poder grabar por canales la consola aureos 28 visto por la parte posterior central de fuente switch de encendido apagado y su antena respectiva ya disponible en perú